Se está desarrollando L.A. edición número 24 de los Critics' Choice Movie Awards, los premios de la crítica cinematográfica entregados por la Broadcast Film Critics Association. La premiación celebra lo mejor del cine del 2018 y se lleva a cabo en Santa Mónica, California. La favorita de Yorgos Lanzimos lidera las nominaciones con 14 presencias. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Aquí, todos los ganadores. Mejor película de horror o ciencia ficción Un lugar en silencio Mejor canción Shallow, Nace una estrella, ganó por su canción Shallow, Rutgers, Mike Blake Mejor actor o actriz joven Elsie Fisher, A.I.G.H.T.H. Mejor actor de reparto Marsala Ali, Green Book, Marsala Ali, Mejor actor de reparto porn, Green Book, Rutgers, Mike Blake Mejor actriz de reparto Regina King, If Bill Street Could Talk, Regina King, ganadora por su papel en If Bill Street Could Talk, Rutgers, Mike Blake A.I.G.H.T.H.T.H.T.H.T.H.T.H.M.